Una de las tradiciones de Semana Santa que con mayor orgullo y devoción conservan los santeños de la Villa de los Santos es el conocido como las palomitas o la poza. ¿Sabe de qué le estoy hablando? La noche del Viernes Santo, el Anda del Santo Sepulcro se pasea por las calles de la Villa de los Santos al son de un pito y una caja. Una vez en la madrugada de regreso al templo colonial, se poza bajo una flor artesanal llamada la Flor del Espíritu Santo. Luego de entonar un canto antiquísimo, esta abre sus pétalos y deja caer sobre el Santo Sepulcro una lluvia de caracuchas y varias palomitas que luego de revolutear el anda, emprenden vuelo. ¿Lo sabía o no lo sabía? La poza o las palomitas. Otro tip y tip por Elena Llorach para que usted en Semana Santa se contagie de panameñidad.